Para el pasado viernes 21 de diciembre, una profecía de la cultura maya sentenciaba a la Tierra a un catastrófico final. Como vemos, esta predicción no se cumplió, pero hay otras fuentes, tanto religiosas como científicas, que aseguran que el fin del mundo está más cerca de lo que creemos. A continuación, conozca por qué muchas personas creen que el fin del mundo está por llegar. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha vivido pendiente de la fecha en la que el mundo comenzará a experimentar una era de destrucción, una era que terminará por convertirse en el fin de la humanidad. Jesús en Mateo 24 habla de señales antes del fin, hablando de terremotos, desastres naturales, señales en el cielo, en la tierra. Definitivamente son señales, vivimos en tiempos finales. Todos esos problemas que estamos teniendo no son otra cosa que la consecuencia de lo que el hombre ha hecho a través del tiempo. Y la tierra enferma está respondiendo de alguna manera. Sin embargo, el cambio climático y los desastres naturales que estamos viviendo fueron vistos a manera de profecías hace más de 500 años por el vidente Nostradamus. Bajo el opuesto clima babilónico, grande será de sangre la efusión. Que tierra y mar, aire y cielo será iniguo. Sectas, hambre, reinos, pestes, confusión. La Biblia habla que todo esto va a pasar. Cuando Jesús venga, viene para juzgar, dice, a los vivos y a los muertos. Viene a juzgar. El juicio final, el fin de las cosas, trae todo esto, ¿no? Destrucción. Está habiendo un calentamiento global, debido, entre otras cosas, y la teoría más aceptada es a los gases que el hombre produce con la industrialización. Produciendo una serie de consecuencias, como el aumento de las precipitaciones, como el aumento de las sequías en determinados momentos, como la redistribución de enfermedades producidas por vectores, es decir, por insectos. Por increíble que parezca, el tiempo ha ido confirmando los vaticinios de Nostradamus, y abrieron las puertas a otras premoniciones de un futuro apocalíptico, visiones labradas en piedra por los antiguos mayas, que hacían referencia a un violento y destructivo cambio de era, que comenzaría este mismo año, para ser más exacto, en diciembre del 2012. Es interesante porque es un concepto que está en la humanidad. Si nos remitimos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos enseña que los últimos tiempos los estamos viviendo a partir de cuando Jesús ascendió al cielo. La Biblia dice algo muy interesante, el día y la hora, Jesús mismo lo dijo, el día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente el Padre. Sobre la amenaza que estaría acechándonos, por el calor solar bajo el mar del Negro Punto, los peces medio cocidos, los habitantes los comerán, cuando Roda y Jenner carezcan de pan. Los aumentos de temperatura que van por el orden de hace unos 10 años, de 0.65 a 0.80 grados de temperatura, eso causa aumento de, obviamente, la evaporación y aumento de las lluvias. Los ríos crecen y van a inundar zonas agrícolas. Obviamente la desertificación conduce a la pérdida de la productividad de los suelos. Es en este tiempo que nosotros necesitamos tomar una decisión. ¿Qué hacer? Yo diría, vuelvan a Dios. Las visiones de la destrucción de nuestro mundo no se centran solo en terremotos o tsunamis. Inquietantemente, hablan de fenómenos que diezmaran a la humanidad y que ya están sucediendo, como la muerte masiva de animales, hambrunas y la aparición de enfermedades letales. ¿Qué pasa con la tuberculosis? Es un castigo divino, pero no otra vez es consecuencia de lo que el hombre ha hecho. Y ante esos casos, la gente que adquiera una enfermedad de ese tipo, irremediablemente se va a morir. Apocalipsis habla muchas veces de eso, de ese momento de destrucción. El juicio final, el fin de las cosas, trae todo esto, destrucción. Pero con la esperanza de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. A 48 grados climáticos, al final de cáncer, tan grande sequía, pez en mar, río, lago cocido, turbulentos por el fuego del cielo sufriendo. Hay que estar preparados. Es el mensaje de la Biblia. Hay que estar preparados. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo estamos viviendo ahora? Yo creo que las señales del fin en la Biblia son otras más importantes que estas. Una de ellas es, por ejemplo, la apostasía. ¿La apostasía qué significa? La negación de la fe en Cristo. Y hoy estamos viviendo un galopante proceso de secularización, en que la gente se olvida de Dios. Y que deja a la familia, por ejemplo, como expresión de creación de Dios. En la Biblia señala que para que una profecía sea verdadera, sea de Dios, el profeta tiene que haber dicho profecías que se hayan cumplido. Las profecías mayas que yo sepa, y que sepamos, ninguna de ellas se cumplió en el pasado. Junto a estas señales, también aparecen nuevos líderes mesiánicos y mensajeros de un secreto divino. Todos presentándose como los nuevos elegidos. De ellos, también se habla en la Biblia. En el libro del Apocalipsis, una señal del fin de los tiempos es la aparición de falsos profetas. Yo soy Jesucristo, hombre. Cuando me dicen Jesucristo, hombre, yo no puedo negar eso. Si niego eso, me muero, ¿cómo voy a negar lo que soy? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y muchos se engañarán, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así como Dios tiene hombres y mujeres que usa para hablar, Satanás también tiene personas, hombres y mujeres, asusados por demonios, que traen falsas profecías. Es probable que estemos más cerca al fin de los tiempos, de lo que muchos creen. Es probable que la contaminación ambiental se haya convertido en la última llave de un cataclismo, que acabará con la vida que hoy conocemos. La predicción científica está diciendo que cada día tendremos más problemas de salud, más escasez de agua, más escasez de alimentos. Y obviamente si hay escasez de alimentos hay desnutrición, y la desnutrición hace que seamos más vulnerables a diversas enfermedades. Si el fin está cerca, es mejor estar preparados, pero también vivir mejor, intentar no dañar al prójimo, respetar la naturaleza, y recordar que somos apenas un grano microscópico en el infinito océano del cosmos. Un grano de arena en la eternidad. Pasarán los años y seguirán hablando de un final que no llega, pero lo que sí es cierto es que de nosotros depende cuidar nuestro planeta y cultivar en nuestros hijos el amor y el respeto hacia la naturaleza, para que podamos seguir viviendo en armonía con ella.